Muy buenas gente que tal, bienvenidos un día más aquí en mi canal, estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de Dishonored 2 Aquí con la buena de Emily y junto a este hombre que nos vende cosillas, que no nos ha dicho su nombre por lo cierto Pero bueno, creo que no, no, no se, un vendedor del mercado negro Bueno gente, tenemos la misión de ir a, a ver como se llama el sitio este, Adermeyer, al instituto Adermeyer Hablar con esa especie de alquimista, a ver si sabe algo sobre el paradero del secuestrador de Sokolov Y tenemos que coger pues, tenemos que llegar hasta la estación, para coger un vagón y que nos lleve hasta el instituto Pues nada, esa es la misión de hoy gente, antes de nada daros la gracia como siempre os digo que estéis ahí al otro lado Y vamos a pasarlo genial, pero antes de hacer un inciso y comentar un par de cosillas La primera, esto lo estoy grabando sábado, vale, sábado día 12 O sea, hoy vais a ver, habréis visto el 3, este es el 4 O sea, yo estoy grabando el de mañana, el que vais a ver mañana vosotros, vale Estoy grabando uno por día, ¿por qué? Porque estoy esperando urgentemente que saquen un update, ¿no? Una actualización, porque el juego está mal optimizado Entonces claro, no quiero que me pase como el Deus Ex, que cuando estuve ya a punto de pasármelo Ya pues, metieron la actualización buena, ¿no? Vale, pues han, Bethesda ya ha dicho que en días, en unos días van a meter el parche Que han visto todos los mensajes de los foros y tal, y que van a arreglarlo lo antes posible Por lo menos el de tener la mayor estabilidad de Framework posible, que es lo que no tiene Y... pero ha dicho en unos días, eso lo dijo ayer En unos días, veremos a ver si en unos días no es una semana Esperemos que sean solo dos días o tres Porque si no, gente... Miau Vale, tenemos la misión secundaria de esta chica, ¿no? Sí, que quiere un cuerpo Y así, pues ella nos ha... eh... nos ayudará y tal Eso es lo del cuerpo Pues todos los decanos, ¿cierto? Y luego teníamos para ir por aquí Espérate, porque aquí había una puerta Que no abrí, pero está aquí A ver Vamos a abrir el cerrojo ¿Yo por qué voy así? Si no pasa nada Vale, esto salimos justamente aquí al puerto Bien Vale Por ahí si sigue recto, que lo he probado Está el arco voltaico Y te dice que hay que buscar una manera de pasarlo y tal Vale Y tenemos la opción de pasar por aquí De hecho El puesto de los decanos está por allí también Ahora hay que ver las moscas de la sangre Hay que ir despacito, según decía, ¿no? Eh, a ver Hay una runa también, ¿eh? Aquí Espérate No, está lejos Vale, 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 vale Que están todos por allí No voy a marcar ninguno porque es que está todo por allí En un lugar cercano se dan la mano Ven, ven juntos Una vieja pareja Un banquero les robó la casa con engaños Vale Vamos a quitarlo aquí de en medio ¿Qué dices de guardias? ¿Guardia por qué? Vale, hay que estar atento Hay que ir despacito Y ir atento a los nidos O algo así nos dijeron Despacio, 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 despacio Y si nos ponemos la habilidad Esta que había de paso sombrío Son cuatro, tío, ¿verdad? Cuatro Y si me meto aquí a hostias No puedo coger libro Canciones tradicionales de Serkonos Uno Elmira, Elmira Ven a casa, por favor, Elmira Se marchó un día para trabajar a la arcilla Pero nunca volvió por esta orilla Bueno, esto no lo voy a leer, gente A darle la pausa, si queréis Y sabéis más sobre Elmira, Elmira Ven a casa, por favor, Elmira Aunque es cortito Venga, va Se marchó un día para trabajar a la arcilla Pero nunca volvió por esta orilla Dicen que una beta de plata encontró La más grande que el imperio soñó Muy profunda incluso para la minería Y aún así buscando la luz del día Elmira, Elmira Ven a casa, por favor, Elmira Ella sigue allí y ahí seguirá siendo Mi dulce Elmira Elmira, Elmira Ven a casa, por favor, Elmira Está atrapada en lo más profundo Sin comer y dormir ya en este mundo Dicen que a veces me llama compasión Ok, ya debió de perder del todo la razón Dando vueltas sin sentir Buscando la forma de salir Elmira, Elmira Ven a casa, por favor, Elmira Ella sigue allí y allí seguirá Y seguirá siendo mi dulce Elmira Entonces Bueno, a ver Esto a lo mejor ¿Qué os parece si hago así? ¡Bum! ¡Ay, que es con fuego! Vale, porque lleva el gol y tal ¡Ay, la acabo de desperdiciar! Espérate, no Y esta Vacía, hostias ¡Qué casualidad, hombre! He ido a gastar La que no quería gastar ¡Qué guay! Vale, es que hay que pasar por allí, ¿no? ¿O esto es el nido? ¿Eso es el nido, gente? A ver Claro, pero es que ahora no hay más ¿Cómo lo quemo? ¿Con esto? No puedo, tío Vale, hostia Es que tengo un miedito Que no lo podía ni imaginar ¡Oh, miel! Esto es interesante Para lanzar botellas Y vas a vaciar para distraer a los enemigos Con el ruido Vale, vale, vale ¿No hay nada? No Vale Vamos a ver, vamos a ver Espérate Bueno, está todo cerquísima Pero por allá, tío Sí Tío, es que me dan, tío Es que me asustan, tío Cuidado, cuidado Vale, vale Si van a por ti te paras en seco Ya está Eh, 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 eh Bueno, tampoco son para tanto, eh A ver Puto panal Vale, es que no para De salir el puto panal Coño Vale, mira, esto da monedas, tío Los panales Oye, pues tampoco son para tanto Las miedecitas estas, ¿no? ¿O qué? Yo pensaba, tío, que me iban a devorar A ver Hemos entrado así Un poquito en pánico y tal Pero Tampoco ha sido para tanto Tampoco fue para tanto Las mosquitas Estas de sangre Vale, por aquí no es Qué bien Eh, ah Mandito del Del demonio Vale No No se puede pillar nada De lo que hay aquí Eh Dardillos Es faleri Es falerita Vale, aquí no se puede ir No se puede ir Nada, vámonos A ver un segundo Vale, la valla esta la podemos pillar, ¿no? Sí ¿Y esto qué es? Ah Tenemos pilotos incendiarios ¿Ya? ¿Ya tenemos de esto? Qué bueno Qué caña, tío Vale Pues nada Vamos por aquí Segundo, gente Voy a prepararme esto, ¿bien? Y voy a poner el móvil en silencio Que lo he dejado Ah, está en silencio Vale, perfecto Vamos por aquí, entonces Vale 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 Aquí como que Está esto más chapado Que el copín Voy a cambiarme el El de la pistola Porque el de la pistola Lo vamos a usar poco Me voy a poner por este Espérate Lo que quiero es Eso es Uy, uy, uy Aquí me revento ya, hostias, eh Epa, 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 epa ¿Dónde está el panal, tío? Vale, es que aquí no hay panal Estaban con el cadáver, vale Aquí no hay panal Epa ¿Dónde vas tú, suelta? ¿Dónde vas ahí tú, suelta? Vale Bien Bien A ver si hubiese algo aquí No Vale, se ve que también van a la luz entonces, ¿no? Vale 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 No me dan nada más Mira, un licor de alta gradación Esto sí que nos sirve, gente Mira cantidad de... Ah, y ahí tenemos uno, tío Un talismán Un talismán rico Perfecto Mira que rápido ¿Eh? Perfectísimo, tío Hombre Vamos pillándole el rollito a esto, tío Sí, señor Vale Supongo que tengamos que ir por arriba, ¿no? Perfecto Perfecto Vale Vale, 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 vale Bien Vale Vale, ya no nos quedan Hostias Vale Ah, vale Que aquí no podemos seguir Vale, vale Hay que subir las escaleras No queda otra No quedaba en botellas, ¿no? No Bien Vamos por allá Despacio, ¿eh? Despacio que nos la lían estos Mira, ahí tenemos más Pero no tenemos más botellas, tío Mira cómo se comen al cadáver, tío Tienen ahí tres, tío Lo siento Ya Vamos a poder curar la moja, soño. ¡Ya! ¡Mirad, ya! ¡Tarito, mojón! ¡Hostias! ¡Mirad, mirad, mirad ahí! ¡Ah, qué asco! Vale, es que lo tenemos lleno, tío. Vale. Esto también lo podemos usar para que se los entretengan, ¿sabéis? ¡Uopale! Muy bien. De todas maneras, no nos vamos a centrar en las runas y los talimanes porque esto es la ciudad en sí, ¿vale? Entonces cada misión tiene sus runas y sus talimanes. Y supongo que en la ciudad estemos aquí bastante tiempo. Y estará también por zonas, calculo yo. Refresco de pera. Anda, esto se puede pillar, vale. Vale, damos un piano. Me parece que vamos a tener que ir por ahí donde están las mosquitas. La... Sí, sí. Vale. Nada raro veo aquí. Ese libro resalta, ¿eh? Vale, el gordo es ese, ¿no? Ese de ahí. No falles, ¿eh? ¡Hostia! Pensaba que eso se hacía juego, tío. Pues no. Vale, tenemos que ir por el panal, ¿eh? Bueno, de momento las mosquitas estas no hacen mucho. No sé si nos envenenarán o algo, pero... Vale, tío. Vale, coño. Termina con ellas, hombre. Vale. Alguna queda por ahí. Seguro. Vale. Es que tiene que haber otro panal, seguro. Mira, por aquí le podemos abrir, tío. A ver... 50, 50... Están allí. Plaza del canal. Qué bonito, ¿eh? Qué cojones. Eso suena a porno, tío. A ver... Que esto no lo hemos terminado. Vale, esta sí. ¿No? Inflamable, vale. Es que te lo pone. Vale, vale. Te pone ahí inflamable, no inflamable. Bien. Una pequeña despensa. Este era el Lord Regente, ¿no? O Halflock. ¿Este era Halflock? Puede ser. O sea, no me acuerdo ni bien. Ese es uno del uno, tío. Oh, sí. Quieto, parado, quieto, parado. Vamos a echar esto. A ver si hay algo ahí. Que nos sirva. Vale, pero no había para nada, ¿eh? Están aquí de merienda. Básicamente. Sí, están de merendola. Están de merendola. Es que hay veces que debajo de los cuerpos hay cosas. Lo dejo, claro. En este caso hay una pistola que no nos vale. Vale, no hay nada más. Pues nada, vamos a tener que continuar por allí. Bien. Vale, allí tenemos una runa. ¿Están en el mismo suelo, tío? Pues es posible, tío. Vale. 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 Allí he visto que hay una ventana abierta, tío. A ver cuánto alcance tenemos. Muy poco. Vale. Nuestra misión está ahí, ¿no? Ese es... Puesto de los tecanos. Ah, pero eso está como secundario. Ojo. Luego, el principal está allí, la estación. Ah, acabamos de pasar el arco voltaico, tú. Vale. Entiendo. Vamos a ver si puedo subir ahí. Qué guapo, ¿eh? Vale. Ahí hay dos... ¿Dónde está, tío? Que se oye aquí, tío. Vale. Tal vez se podía subir por aquí para pasar el arco voltaico. Va a ser como... Habrá 20.000 maneras de pasarlo. De pasar cada nivel, ¿no? Buenas. ¿El molino funciona bien? ¿Sin problemas? No te preocupes, funciona. Hay mucha electricidad. Vale. Bien. Prefiero esto a usar los depósitos de aceite de ballena. El viento nunca se acaba. Vale. El puesto de los tecanos. ¿Puedo pasarle algo al molino? Debo pillar un punto elevado. De una forma diferente. Y a veces también se sobrecarga. Este, cuidado con él. ¿Cómo en una tormenta? ¿Cómo ha ido la ejecución? Exacto. Y si pasa eso... Aquí está cerrado. Tiene que salar como el taico. ¡No! Me cago en la leche. ¡Ay, Dios! Anoche me costó volver a dormir. Venga, a ver. A ver si me aclaro. ¿Cómo se oyen las conversaciones de la gente que está en sus pisos? Hostias, me ha visto alguien allí. Cuidado. Es que lleva una máscara, no sé si le daré. Hostia, tiene caída, ¿eh? El dardo, ¿la habéis visto? Tienen caídas, ¿eh? ¿Y si le meto desde aquí a este? Venga ya, tío. ¿A qué le di? Vale, he fallado. Hostia, llegamos allí, ¿en serio? ¡Guau! ¡Pedazo de sal! ¡Hostia! ¡Hostia! Entra aquí, tío. ¡Déjame entrar! ¡Vuelo en el horror de la época! ¡Pollas! ¿Dónde te escondes, cobarde? Por favor, no entres en la zona restringida al público. Vale, vale. Si es que me acaban de pillar, tronco. Bonita barbaria, por cierto. A ver qué tiene usted aquí. Solución Adermeyer. ¿Ahora se llaman así? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! En vez de Sokolov o de Piero. Claro, la roja tiene un nombre, ¿eh? Es... Bueno, aquí no lo pone, pero... Sí, lleva dos iniciales. Bueno, si me dejas que te pele, te pelo. Reactivo. Esto nos puede servir para que explote o algo, ¿no? O la pistola y tal. Bueno, voy a guardar porque creo que podemos salir de esta. Deja de pasar, tío. Botella de reactivo, tío. Probablemente ya sea demasiado tarde. La próxima vez. Uy, 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 uy. ¿Dónde está? Estaba ahí. Creo que ese era el asesino de la corona. ¿Qué? ¿Ha caído alguien? De todas formas, no tienes nada que hacer. ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Oh, no! ¡Venga ya! Hostia, es que rápido me acaba de matar, ¿no? Bueno, estamos jugando en la máxima dificultad. Vale. Es que me he metido en un lío metiéndome aquí, tío. Yo creo que me he metido en un lío. Nos hemos metido en un lío, gordo, aquí, eh. Que también le hemos roto el cristal y todo, tío. Entonces, claro, nos hemos delatado. ¡No me jodas! Lo quiero noquear, no quiero matarlo. Es que no quiero matarlo. No, pero al final vamos a terminar matando. Porque si no, cada vez que nos pillen, vamos a tener que reiniciar el juego. Básicamente. Pero ya que son las primeras misiones, por lo menos ir a empezar a dar bien, no así, tío. Vale, es que nos hemos metido en un fregao. Pero muy grande, eh. Vale, es que ese cristal... Ah, pero aquí hay otro cristal, claro. Aquí hay otro cristal. Es que, tío... Hostia, la acabamos de cagar muy duro, eh. ¿Qué dice, loco? Pero ¿cómo me ha visto? Hostia, se me está mirando por aquí. Me está mirando aquí. Vale, vale. Vale, a ver si lo pillamos. ¡Me cago en la leche! Vale, 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 vale. Vale. Vamos a ver si lo podemos pillar, gente. No jodas, tío. ¿En serio? Hostia, es que hay 300. ¡Ay, mierda! No, no, me mato. Vale. Vale. No, 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 no. No va, así no va, no va. Hay cuatro. Tres o cuatro. No sé los que hay. Ah, tío. Pero ¿por qué me he metido dentro de esa barbería? Y he grabado. ¿Para qué grabas? Que me caí sin querer. Hostia. No, no, no. Vamos. Pero ya, vamos a ver. ¿No tienes por aquí una escapatoria, chaval? No, no, no tiene ninguna escapatoria el tío. Ni por arriba, ni por abajo, ni nada, tío. Nada, no. Voy a ver si bajo las escaleras. Pero no me ves. Ha entrado alguien. Esto no es la dura. Puede ser. ¿Qué hace? ¿Qué hace tomando? Espera, 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 espera. Porque no se... Imposible. ¿Qué cojones? Ah, vale. Porque estaba intentando. No le quedaba maná. Y tenemos cero, ¿verdad? ¿Puede ser? Porque está haciendo el sonido. Hay tres. Pero ¿por qué se tomó tres de golpe? No lo entiendo. Bueno, a ver. Estamos uno de estos. Y uno de estos. Voy a guardar. Ah, es que nos están buscando. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Socorro! Si no le hice nada, tío. No le hicimos nada. Venga, pelea como es debido. El problema es que al intentar estrangularlos, perdemos mucho tiempo. Entonces nos pilla el que está detrás de él. Venga, a ver si podemos salir de aquí, tío. Quien quiera que sea. Hostia, tío. ¿Pero dónde me he metido yo, colega? Venga. No tengo tiempo para jueguecitos. Bueno. De todas formas, no tienes nada que hacer. Es lo único que se me ha ocurrido, tío. En serio. Mira, mira, me acabo de pasar por aquí, tío. Qué bien. Vale. Oh, oh. Con la habilidad de atraerlo podemos pillar, ¿no? Porque aquí no puedo pasar, tío. No, no se puede pasar ahí. Tira por los cigarros mañana. ¿Quieres alguno? A ver, eh... No. Poderes... ¿Era este el de atraer? Tirar de objetos. Como la iba a pillar. No jodas que la acabo de gastar, por... Pero no está ahí. A ver, a ver, a ver. Que me entré yo de la movida. Que me entré de la movida, tío. Atraer objetos hacia ti y atrapalos a... A ver, a ver. Vale. Pero, ¿cómo? A ver, es que está ahí, ¿no? O está detrás, tío. A lo mejor hay que romper esa madera, tío. Y lo mismo la corriente no la trae para nosotros. ¿Qué te juegas? Ahora verás. ¿Qué os jugáis? Mira, no nos hacía falta la... Sí, no nos hacía falta la esto, tío. Pero bueno, ya la tengo, da igual. Madre mía, qué mal va el juego, tío. O sea, voy a guardar aquí. Vale, a ver. Estación de Adermay. Y el puesto de los decanos. Este no es malo, ¿no? Espero que a mí me deje en paz. Claro, pero es que... Vamos a ver si se cae. No me hagas registrarlo todo. No tengo tiempo para eso. No. Vamos a ver. ¿Dónde estoy puesto? Que no puedo andar bien. Ahí, quieto, parado. Bueno, es que no sé cómo plantearme esto, tío. En serio, de verdad. Vamos a ver. Es que estamos al lado. Pero para coger el cuerpo y llevármelo, ¿cómo lo hago, tío? Mira, se busca. Mindy Blanchard... Esa es la que nos ha contratado. Y nosotros. Vale, vale, vamos a ver. Muchacho. Cuidado que me ve. Cuidado que me ve. ¿Qué? ¿Ha caído alguien? Vale, parece que no lo estamos haciendo aquí bien. Voy a guardar aquí. Vale, este también es... Este me lo tengo que liquidar también. Muere, tío. ¿Qué dices? No te escaparás. Muéstrate. Debemos estar a volver a todos, chicos. ¿Vale? Correr, no te... Venga, vamos a cargar la partida. ¿No? Servirá. Vamos a cargar la partida. ¿Ha caído a alguien? El frame rate va como el culo, tío. Está yendo a veintipocos, tío. Es increíble, tío. No me lo puedo creer. A mí me da igual no ir a 60, pero que baje de 30, tío. Es patético, tío. En serio, tío. De verdad. Vale, se va. ¿Otro? ¡Hostia! Vale, perdona, perdona, perdona. Vale. Esto es el puesto de los tecanos. Y esto... Voy a guardar aquí dentro. Vale, con esto podemos llamar la atención con el despertador. ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? Voy a cerrar la puerta, tío. Bueno. Bien. Nada. Vale. Está... Arriba, tío. La sala de interrogatorios. Hostia, él nos va a costar, ¿eh? Vale, parece que por ahora no hay nadie. Pero hay que seguir subiendo. Vale. Y no tenemos más accesos, ¿eh? De momento, claro. Ah, vale. Aquí está la escalera. Vale, vale, vale. Sin problema. Sin problema. Sin problema. ¿Cómo que usar? Ah, esto lo podemos guardar, ¿no? Sí, creo que sí. Se guarda en el... En nuestro inventario, tío. Ah, vale. Arriba. Está arriba. Vale, vale. Aquí. Es que tienes que pasar primero con el LBRB y luego con el... Bueno, es una mierda esto. Un poco lioso, tío. Sí, vale. A veces me pregunto si no sería mejor fabricar las cajas de música en cada sitio. Hay dos. Por ejemplo, aquí en la ciudad. En su lugar se fabrican en sitios que no conocemos y las envían. Parece peligroso. Es peor diseminar el conocimiento y los materiales de fabricación por las... Necesitamos un objeto para traer... Los materiales que se emplean son muy poco frecuentes. Las técnicas, si no las aplican los decanos más fieles y resueltos, casi constituirían una herejía. Supongo que tienes razón. No quiero ni pensar lo que los sectarios podrían conseguir. Vale, pero es un piso más arriba. Si perdieron las cajas de música para sus propios fines. Exacto, hermano. Hablando de las cajas de música, tío. Esa que anulaban los poderos, ¿acordáis? Delotecano. Montarlas en secreto y enviarlas por el imperio allí donde sean necesarias para luchar contra lo sobrenatural. Vale. A lo mejor... Vale. Es que cuando terminan sus conversaciones es... Vale. Se van. ¿Cuánto tenemos? Es que claro. Vale. El otro está mirando para allá, tío. Como lo puedes arrastrar, ¿sabéis? Podemos arrastrar. Lo dejamos aquí. Ahí va la hostia que le ha andado. Madre mía. ¿Está rezando? ¿Está rezando? ¿Pero qué rezas, compadre? ¿En serio estás rezando? Vale, 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 vale. Esto ya me va gustando, tío. Joder. Me va gustando. Vamos progresando un poco, tío. Joder, no tenéis una mierda aquí en esta habitación. Fui débil. Hay uno más, si no es donde está. No tengo más la guardia contra el forajero. Debe estar arriba, tío. Él conoce mi corazón y me pone a prueba. Ah, no, está ahí. Me tienta. No cederé. La música antigua. Pasaje a una hora más extensa. Por todo el mundo natural hay ondas que nuestros sentidos apenas pueden percibir. Una música antigua que lo impregna todo como una regla estructural fundamental. A través de ella se pueden conseguir maravillas sin violar las leyes naturales ni suplicar favores a Spildoos poco amistosos. Gracias a mis estudios he descubierto una escala de 17 notas derivada de este fenómeno. Y con el equipo adecuado esas notas permiten conseguir efectos asombrosos. Entre los cuales no podemos dejar de mencionar la posibilidad de calmar la turbulencia que se origina en el vacío. Que atribuimos al forastero. Vale. Tenemos aquí vasos y tal para desvistarlo. Está mirando hacia aquí. A ver, ¿qué guarda aquí? Vale, está mirando. O le meto con un dardo o lo hago a venir hasta aquí. Una de dos. Vamos a hacer que vaya para allá. A la habitación. ¿Ha sonado a cristal roto? ¡Me cago en la pub! ¿Pero qué haces, loco? ¡Dale, dale, dale! ¡Que lo tienes, que lo tienes! ¡Que lo tienes, tío! ¡Que lo tienes, coño! Ahora. Hostia, si lo tienes, tío. Pero, muchacha, que lo tenías ahí. Sigue teniendo los mismos fallos que en el uno, tío. Vamos a ver, lo tienes ahí. ¡Cojones, cógelo! Es que o lo asesinas, tío, pero es que para pillarlos, para cogerlos. Por la espalda, tiene que ser exactamente justo, casi de pie o de espaldas. Nada, una mierda. Mira, un diario, tío. Un diagrama. Vale. Vale, granada. ¿Y una mascarilla? ¿No? No. Nada. Vale, aquí tenemos un balcón C. Vamos a la parte de arriba. Una carta. Estimado decano supremo, espero que goce de buena salud y no sienta nostalgia de Weigong, que me han dicho que es impresionante en esta época del año. Perdone mi flujo de cartas, pero nuestros problemas en ser conos son considerables. Cualquier consejo que pueda ofrecer será bienvenido. El duque Abel es un farsante que demuestra abiertamente su desdén por la abadía. Y aún así debo mantener la relación con él por el bien de esta nación. A usted lo han llamado unificador, algo que la abadía necesitaba en gran medida tras los horrores de la peste, de modo que su guía sería de gran valor. Bajo el gobierno del duque, las calles están invadidas de asesinos. Paolo y su banda se vuelven más osados cada día que pasa. Por último, mi correspondencia reciente con las hermanas del oráculo ha sido alarmante. Sus respuestas han llegado después de una larga demora y sus proclamas recientes poseen una cadencia inusual. Suyo es la fe, vice decano Liam Baird, como ya se pronuncie. Ok, vámonos. Aquí parece ser que no hay nada más, así que nos vamos. ¡Oh! No tenemos acá la contraseña, gente. ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué fail! No tenemos la contraseña. Vale, las siete censuras. ¡Oh! ¿Os acordáis que había una... en las perreras, tío, del 1? Había... con las siete censuras había una contraseña, ¿de acuerdo? Pasaje de una visión general ampliamente extendida a las siete censuras. Rodea tu fuero interno con estas censuras y estarás a salvo. Las siete censuras son nuestros principios básicos, enseñados y reafirmados por decanos por todas las islas. De estos principios provienen toda clase de reglas. Códigos sociales y crímenes sobre los cosmos. Uno, mirada errante. Dos, lengua mentirosa. Tres, manos inquietas. Cuatro, pies errantes. Cinco, hambre desenfrenada. Seis, carne lasciva. Y siete, mente descarriada. Es necesario restringir todas estas conductas para mantener el corazón libre de infinitas malévolas. Permiten al forastero penetrar en nuestro interior. Vale, pues, luego en otro escrito te ponían, pues, la... Por ejemplo, lengua mentirosa, pies errantes y no sé qué. Y tenías que sacar tú la contraseña. Mira, qué cachimba, ¿eh? Le dan aquí a la cachimba. Vale, pues... Ah, que hay una runa aquí, amigo. Vale, pues necesitamos un escrito, tío, o algo. Sí. Una pista necesitamos, tío. A ver. Necesitamos una pista, tío. De lo que hemos leído no hemos visto números ni pistas, ¿no? ¿Qué hay ahí, tío? ¿Hay algo ahí, no? Bueno, no sé. Vale, pues yo aquí no veo nada más. Ah, aquí hay un librito. Informe del oráculo. Décimo octavo día. Hermana Allison. Registradora de procedimientos. También presentes la hermana Anne. La hermana Margaret y la hermana Tabaza. Lo que sigue es una transcripción fiel y completa de lo pronunciado por la hermana Anne Oráculo. Más incieso, por favor. Sí, el pasado y el futuro se unen. Encarezco de cuerpo. El polvo me cubre. Tan espeso que me falde la visión. Él la parecía en forma palpable, ocultando miles de mal. Oh, mirad, hermanas mías. Elegía. Diez. No, veinte miserables. Sirvientes del vacío. Asquerosos, adorables del forastero. En este mismo momento se encuentran reunidos en un callejón oculto en el suelo resbaladizo por los desechos del pescadero, en el corazón de la tolvanera. Ahora continúo. Aún cubierta de polvo, casi ciega, aunque percibo algo. Cerca se ocultan otras blasfemias. Siento un sabor extraño en la boca. ¿Qué es esto? Y aquí hubo una pausa hasta que la hermana Tabaza rompió el silencio por fin. Hermana, ha cesado tu visión. Y si no es el caso, ¿qué observas? Y la hermana Anne contestó de la siguiente forma. Tengo un mensaje para el vicedecano. Dile a Birn que ponga fin a esta intromisión innecesaria en el conservatorio. Y ahora la hermana Anne necesitará descansar un poco. Y así termina la sesión. Lo único que sale por aquí es herejía. 10, no, 20. Vale, pero no... Lo único que sale así de números. Vaya. No, no tenemos, tío. No tenemos... Vale, estoy buscando alguna pista, pero no veo ninguna pista, tío. Suelen estar en cuadros y cosas así. Aquí puede estar. Un cuadro. Vale, pero no hay ningún número. Nada. A ver aquí. No, no se ven pistas aquí, ¿no? No había pensado por velas, ¿no? Tres, tres, dos, uno... No sé, no, no. Es una gilipolle como una casa. Es una gilipolle como una casa lo que he pensado. O no. ¿Quién sabe? A ver, apagando velas. ¿Me darán algún logro, alguna paranoia o algo? Esta, ¿por qué no se apaga? No, no se apaga, tío. A lo mejor apagándolas todas, te da una pista. Solo hay una, tío. ¿Por qué, eh? Es extraño eso, ¿no? Mira, esto no lo habíamos dejado. Muy raro esto, ¿no? Hay una vela ahí suelta. Hostia, ¿y esto? Pasaje a una serie de invocaciones de los decanos, del decano supremo Aaron Templeton. Y os digo, hermanos, que aquí es donde plantaremos cara como fuerza de la rectitud ante las creaciones tenibles. Aquí es donde nos uniremos contra los espíritus de lo desconocido. Que nos sumirían gritando en la oscuridad para no volver jamás a nuestros hogares. A nuestras familias juntos serviremos como vara para aquellos que pudieran separarse del rebaño y perderse en las brumosas inmensidades grises del forastero. La virtud de nuestros actos hará que arda un intenso fuego que evitará, perdón, que los demás se pierdan. En cuanto a aquellos que opten por abartarse más allá de los muros de nuestros hogares, en lugares lejanos, caeremos sobre ellos rápidamente. Antes de que se osurren a sus vecinos y llenen sus corazones de rarezas y dudas. Como veis aquí, los decanos, pues, al forastero lo tienen como si fuese el demonio. Vaya. Una especie de demonio, algo así, ¿no? Que va engañando a la gente. Básicamente. Están todas vacías, ¿o qué, tío? Nada, tío. ¿Aquí una nota? Bueno. Nada, tío, vámonos. Porque si no, me voy a tirar aquí todo el día. Vale. El libro y las siete censuras. Es raro que no haya una pista cerca. Pero bueno, lo mismo está arriba. También puede ser. Ojo. No, pensé que había un número escrito, tío. En serio. Este cuerpo herético es importante, aunque no comprendo del todo la situación. Esperaremos al vicedecano. El rato llegará. Ahora está ocupado. Enviará a alguien, quizá al decano Quintana. Hasta entonces nos quedaremos donde estamos. El cadáver herético no traerá moscas de la sangre, hermano. No, lo he fumigado. No deberíamos tener problemas. Pero ten en cuenta que cualquier que some la cara por aquí tendrá malas intenciones. En Karnaca no hay coincidencias. Está guay eso, los despertadores. Tío, mola. A ver si no nos ve. Pero, niño. Ah, tío. Se queda mirando allí, tío. Haz de la vuelta. Bueno, pues nada. Hijo de puta. Hijo de puta. Bien. Bien. Bingo. Uno menos, gente. S&J, tío. Es que Sokolov y... Y el otro, no sé. Porque Piero no es. Vale. No hay nada más aquí, ¿no? No. A veces recuerdo la brisa sobre mi piel. Tenemos un talismán y la runa que está debajo. Un plátano de Canarias. Historias graciosas de ser conos. Una mañana temprana, al poco de amanecer, la mujer de Marcoyo... Oye, ¿cómo llaman a la puerta? Es uno de los amigos de su marido. Y mi esposo pregunta. Se suponía que estaba contigo recogiendo una caja de ron de Orbon. Lo siento, dice el amigo de Marcoyo. Ha pasado algo horrible en la destilería. Marcoyo se cayó de la cabeza en un barril de ron y se ahogó. Así que la mujer empieza a lamentarse. Ay, mi amor mío. Te he perdido. Al menos dime que fue una muerte rápida. No puede mentir, dice el amigo de Marcoyo. Salió tres veces para mear. No creo que sea esto. Una caja, uno. Una muerte rápida, uno. Y salió tres veces. Tres, uno, uno, tres. No creo que sea eso. Sería muy ridículo. Yo y mis... No creo. Mira, aquí podemos hacer que venga alguien. No creo que sea eso. Mira, mira. Si poseas a las ratas, te puedes ir por aquí. Y pasar a las otras habitaciones. La de posesión de rata. Que no sé cuál. Ahora mismo... Una taquilla. Nada. No creo que sea eso que he dicho. A ver. Selección de dichos de los decanos. No dejéis que vuestra mirada se detenga en las cosas hermosas. Es mejor arrancarlas en un tirón que dejarlas posarse demasiado tiempo sobre la tentación. Dichos de los decanos, 114. Es inevitable que un pensamiento herético lleve a otros. Del mismo modo que un hígado a renta pronto se apoderará del campo de trigo. Dichos de los decanos, 401. Sabed que solo un camino en la tarea del forastero consiste en convenceros de que hay muchos. Dichos de los decanos, 31. La obligación de la lengua es formular las siete censuras. Todo lo demás es herejía. Dichos de los decanos, 18. Que mata a los que no creen entre vosotros, porque son la plaga que azota la tierra. Dichos de los decanos, 534. Estos son algunos de los disfraces del forastero. El huérfano de la mano extendida. La ramera de palabras seductoras. El estudioso de varios volúmenes. Dichos de los decanos, 103. Solo el aceite y la llama redimirán al hereje. Dichos de los decanos, 211. Cuidado de las hordas hambrientas, porque anhelan más que el sustento. Crecen de espíritu y les falta juicio. Dichos de los decanos, 140. Vivir en el silencio, porque una sola mentira o una palabra maldicha pueden llevar a una ruina de proporciones mucho mayores. Dichos de los decanos, 76. No acepte la invitación del forastero. La bebida que ofrece es venenosa. Y en su hogar hierve la muerte. Dichos de los decanos, 41. ¿Hay algo interesante o no? No sé, no veo ninguna pista que me dé muchos números, pero no veo ninguna pista. No, no lo veo, tío. Vale, aquí tenemos a uno, ¿no? Está durmiendo la siesta, parece ser. Ah, que estás... Durmiendo. ¿O es un cadáver o qué es esto? Ah, ahí está el otro. Vale, 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 vale. Que de hecho está... ¿Qué hace? ¿Que no me ve? Ah, vale, no me ve porque todavía no me ha sumado bien. Vale. ¿Qué está haciendo? Va, vamos a... ¿No va el despertador o qué? No sé. Ahí voy a hacer un vistazo. Mierda. No creo que sea eso que he dicho yo antes, pero bueno. Bueno, por probar, oye. No. ¿Y el 18? ¿A secas? No. Vale. A ver. ¿Por qué no ha funcionado el... Ese es el cuerpo, el que vemos a través del... De la ranura de... De la puerta. No, a ver. Ahora, tío. Pero, ¿te sale? Sí, sí. ¿Qué bugazo es este, tío? De verdad. Nada, tío. Es un bugazo eso. ¿Eso ha sonado a... Cristal roto? Me cago en la puta. ¿Qué hace, loco? ¿Lo habéis visto? ¿Dónde cojones va ese tío? Pero, ¿dónde has oído tú eso, tío? Muchacho. ¿Lo estáis viendo, tío? No lo despiertes. Madre mía, eh. Ni Carl Luis, tío, corre tanto, colega. ¿Lo habéis visto cómo corre? Pero, tío, no sé por qué... Vamos a ver. Le tiro un cristal allí a esa esquina, tío. Increíble. Vale, aquí ya no hay nadie más. Está este, que ese es el cadáver, ¿no? Que necesitamos. Vale. Bien, bien. Vale, mina aturdidora. Fija una mina aturdidora a cualquier superficie. Al apuntar al lower deseado y pulsa LT, las minas aturdidas sueltan una descarga eléctrica que dejen que os sienta el primer objetivo que encuentra a su alcance. Eso está muy bien, eh. Y esta es no letal, parece ser. Está ahí unas que son letales, que son las de cuchillas, ¿no? Vale, pasaje de informe de un decano de un interrogatorio. Hermano Bernardus. ¿Dónde encontró esos dibujos? ¿Acusado? Acusado. Los hice yo mismo, como ya dije. Soy artista. Principalmente hago anuncios para periódicos. No parecen anuncios. Parecen energías sin sentido con el propósito de hacer enfermar al vecino o recuperar a una persona amada. Estoy seguro de que nada os desuadirá de esas ideas. Así que en lugar de gastar el aliento, os voy a dar un consejo. Bañaos de vez en cuando, decano, y comprad un poco de jabón aromático, a menos que eso vaya en contra de una de las censuras. Conclusión. Por lo visto, el acusado padecía problemas de corazón y murió durante el interrogatorio sin proporcionar más información. Su apartamento del canal debería ser registrado en busca de objetos o dibujos de naturaleza profana. Bien. ¿Algo más? Parece ser que no. Es Mindy Blanchard. Sí. Ah, espérate, espérate. ¿Esta es la misma del 1, tío? ¿La de Dawn, la del barco? ¿Os acordáis? Que nos manda las misiones aquellas del tío este de... del viejo este que estaba en una silla de ruedas. ¿Cómo se llamaban? Los de... A ver si lo digo. Los de los peleteros estos, tío. Los de las telas. Sí, bueno, sé quién es, pero... No sé si es esta o la que nos acaba de mandar a nosotros hacer eso. No, o sea, a lo mejor es la misma. Vale, ¿cómo entramos, tío? Ese es el cadáver que quiere Mindy. Oye, ¿cómo haces para arrastrar, tío? Vamos a coger los objetos. Es que tenemos la habilidad esa, pero no sabemos hacerla. Vale, ¿y qué quieres que haga? Por la ventana. Vale. ¿Qué dices, tío? Pero que ya venía ocho cuartos. ¿Y esto? Talismán. Levanta, tío. Levanta, levanta. Levanta. A ver, ¿puedo coger eso con él? ¿Cómo se hace, tío, lo que acabamos de conseguir, tío? De los objetos, tío. No sé. Y cogerlos. Lo hemos pillado. No sé cómo se hace. Amadeo, reúnete conmigo en el sitio de siempre. Mañana por la noche. Seguramente de traer los dibujos de los que hablamos, eh. Vale, todavía no sabemos la caja fuerte. No sabemos cuál es la que te enseñé todavía. Coge eso, tío. Ya, lo tenemos lleno. ¿En serio? Ah, claro. Si no tengo eso puesto. No, espérate. Me cago en la puta. ¿Habéis visto cómo lo ha hecho? Vale. Mira, podemos ver pasar si ya está. Vale, y yo... A esta puerta... Vamos a ver. ¿Qué hacemos con él? ¿Me lo tengo que llevar por todo el pueblo? No puede ser. Ah, no, no, no. Mindy Blanchard. Vale, me está esperando entonces. Vale, podemos saltar por aquí. Bueno, vamos a ver. Eh, gente, no he podido coger el... El esto, tío. La contraseña. No sabemos cuál es. Y yo no veo nada, tío. Como no sea la hora o alguna historia así, ¿no? Me da rabia, ¿sabéis? Me da mucha rabia, tío. Aunque aquí... Espérate. Vamos a mirar las paredes y tal. Por fuera. No veo nada, tío. Yo no lo veo, tío. Y como no lo veo... Pues nos tenemos que ir. Aunque espérate porque podemos subir más. Que esto no... No lo había visto yo. Oye. A ver. A lo mejor hay una pista por aquí. Una talismán cerca. Oigo risas. En alguna parte todavía hay alegría y canciones. Y la agradable sensación de la amistad. Hostias. ¿Y si esto tiene lo que yo quiero, tío? Es que puede ser, ¿sabes? Coño. ¿Qué pasa? Te pasa por las puertas, tío. A lo mejor tienen aquí lo que yo quiero. ¿Cómo es posible que no podemos llevar más dardos anestésicos, tío? No puede ser, ¿no? ¿Cuánto es el máximo, tío? Dos de diez. Me decía abajo que no podía coger más. Este no tiene nada, tío. Nada, pistolas, todas las que quieras. Aquí estaban ensayando, ¿veis? Vale, pero nada. No tenemos ninguna pista, tío. Pensaba que íbamos a tener alguna pistilla, pero no. Por lo menos yo no veo nada, tío. Nada, nos vamos, tío. Sí. Nada, bueno. Es una lástima porque hay una runa, tío. Bien rica y hermosa. Pero bueno, es lo que hay. Yo no veo nada, así que como no veo nada, me voy. Lo mismo lo tengo delante de mis morros, tío. La pista o lo que sea. Ni idea, tío. Eh, esto que ha gustado duermen. Sí, sí, sí. Ya sé que está ahí la runa, pero... ¿Qué se le va a hacer? No podemos pearla, tío. Bueno, se está esperando aquí, cerquita, ¿no? A 34 metros, pero por allí. Esto es el cuarto de año. Vale. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ay, qué bien. Qué bien. Qué bien, amigo. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Hostias, hostias. ¿Dónde está el que me ha visto? Ah, vale, vale. Ya ha dejado de jibarme, ¿no? Vale, por aquí está abierto. No sé si estaba abierto antes. Vale, creo que estamos cerca. Ah, me estabas esperando. Hostias. Pajarraca. Déjale en el agujero. ¿Qué agujero? Aquí, vale. Déjale en el suelo. Buen trabajo. Toma. No voy a preguntarte para qué lo necesitas. ¿Cómo entro en Adermann? Acabo de enviar a alguien a desactivar la energía de los raíles del vagón. Cuando lo haga, podrás caminar entre ellos hasta donde quieres llegar. Al otro lado, hay una estación que te llevará a Adermann. Algo es algo. Gracias por tu ayuda. Sí, señor. Mindy Blanchard. Cierto. Logro desbloqueado. Robo mórbido. Ya te hemos pagado. Lárgate. Y esta será... Yo creo que sí que es ella. No, no. La que yo digo no es esta, no. La que digo yo... Hostias, si tenían los dientes así... En forma de afilados y todo, tío. Mira la que tienen aquí montada esta. Vale, pero me quedo con las ganas del... De eso, tío. De la contraseña. Joder. Qué putada. Pero bueno, gente. Vamos a dejar el capítulo de hoy justamente aquí. Un capítulo largo. Bastante largo. Lo voy a poner todo en uno, ¿vale? Y nada. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. La verdad, muy entretenido. Y nada. Al parecer... Hay que hacerlo sí o sí. Esta misión opcional. Para poder acceder a... Al otro. Ve a la estación Adermann. O por lo menos para tener una gran ayuda. Porque ahora podemos atravesar las vías sin electrocutarnos. Y eso se agradece. Vistas de la misión. Vale, siempre me confundo. Mindy, los raíles eléctricos. Mindy, a eso ha tenido los raíles eléctricos que llevan a la estación de Adermann. Ya se puede caminar por ahí. Bueno, gente. Lo he dicho. Un placer enorme que estéis ahí al otro de la pantalla. Y hayáis disfrutado tanto como yo este capítulo de hoy. Y estéis todos invitados a mañana a un nuevo capítulo aquí en el canal. Así que like favorito si os gustó. Si os like, si no os gustó. Podéis suscribiros al canal. Dejar comentarios. Compartir el vídeo. Luego que os salió, te quejáis un besazo. Y nos vemos pronto. Saludos. Chao.